Prova-1 Prova-1 Posa-te al día Perdona Hostia, me he quedado Prova 3 Están fent soroll, eh? Las portas Espera, paseu, paseu Bueno, no sé si... La porta Gracias Venga, una, dos Venga, ya, vale Espera, espera A la de 3, 2, 1 Bienvenidos al canal Isox ¡Eeeh! 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 L'Agenda de Setmana et proposa un munt d'activitats en les quals pots participar. Anota't, apunta't-ho ja a l'Agenda teva personal. ¡Que me salgo del plano! I fins aquí aquest programa... Extra... ...del Consell. Sobretot important, doneu-li al like, comenteu i compartiu. Si no arribem a més de 10.000 likes... ¡Eeeh! 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 ¡Meow! 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 ¡Vale! A... ¿En qué consisteis la tercera fase y cuantos nens ya? ¿Et puc explicar tot? ¿Eeeh? que las familias también son claus en el proyecto de la coordinación yo dije la última vale si se ha dicho a la pregunta esto esto no lo muestres nunca por favor mira la cara de maldaca pues la cara de maldad que ha puesto vale gerard a mires a mi que comporta el cabell es muy guapo eso ya está grabado vale explica me está tranquila mira me dejamos que em tira el pez no pasa nada baja las manos no me gusta nada estas cosas lista esta señora creo que querrá información me miras a mi? sí pues para mí el cross es una actividad muy completa es una actividad de iniciación a una modalidad esportiva como el atletismo es una actividad que se hace al aire libre es una actividad que nos da a conocer los lugares de la ciudad que no estamos acostumados a en el canari es una actividad familiar es una actividad muy agradecida Emilio que es lo primero que tiene que tener un marco normativo delimitar un marco normativo i bueno i que al cap i a la fi també s'han de divertir saps? que bueno els diverteixen més guanyant sí pero bueno vosotros qué? hem conegut molt fa tres anys que fem l'atletismo a l'ágora i... 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 i un album de la lliga i una trina de taronja i una trina i... i un tiquet i una aigua i una aigua i estem a Barcelona a... a un espons a Montjuïc a Montjuïc i començarem a turfar a tirar contra la xarxa ve a entrar... i borro ha читat l'hem fet comenteu i compartiu si no arribem a més de 10 mil likes perdó juium extradazione De riesgo social, ¿no?, ¿sí?, ¿está bien dicho eso? En riesgo de vulnerabilidad. ¿Vale? ¿Lo vas a repetir? Vale. ¿Hasta ahí? Me estás grabando, ¿verdad? Ah, sí. Eso no puede salir, ¿eh? Y el consell de la semana es... Eines para trabajar al líder. ¿Estamos grabando para Antena 3? ¿Antena 3? ¿Antena 3? ¿Sí? Para... Para un vídeo de promoción... Somos youtubers. Somos youtubers. ¿Cómo se llamáis? Ah, no podemos decirlo porque si no te tendríamos que matar. Vale. David, ¿cómo has visto el partido? Pues muy entretenido. Ha estado un partido muy, muy, muy entretenido. Eh, detingut. Una, dos i tres. Deport. Dos i tres. Esport. Tronomi. Cala. La fam no fa vacances. Está bien. Vale. A ver. Claro, es que no puedes aparecer así. Ya, ya, ya. Ah, qué horror. Plantegi els límits de manera clara, concreta. T'ho enamorada, eh? Y después de las normas, Emilio, ¿qué tenemos que hacer? Preguntas restaurativas y normas... La mierda, pati. La mierda, pati. Molt bé. Ha estat molt divertit. Crec... ¡Corten! Todo, chavales. Vale, Emilio. Y cuéntame, ¿cómo hacemos para que el niño o la niña vuelva al grupo después de estar del Rincón de la Calma? Pues con preguntas restaurativas. De esa manera hacemos que el participante vuelva otra vez del Rincón de la Calma.